Un, dos, tres, 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 un De los dos, no está bien, de los tres, no está bien, luce y ahora es. Mucho guria a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mi solo porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica falsa, de beso de la mujer, todo me especializa. Ya sea gente, no más arena, luce y estrella. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, con tu estilo matador. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, con tu estilo matador. Mezclando DJ Willy y Alex. Sechó a la mujer, el ritmo pa' arriba la copa, sigue sexy la copa. No importa la marca, si ella es la que le da la vida a la ropa. No importa la fama, no va al fondo a la cama. Si son muchas las superestrillas que ponen la zona en cama. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, luz en mi ahora. Es modelo uno, bóta, es modelo dos, bóta, es modelo tres, bóta, tu luce, tu luce, tu luce. Ahora, tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo de cuna. He visto millones de mil universos, la cosa es que con todas me quiero quedar. Los tipos de esos puertos tan ricos, me tienen en el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao, la acera, esto no pasa la vida. Ay, 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 yo, ay, yo, con tu estilo matalón. Ay, 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 yo, ay, yo, por más de un escándalo. Modelo uno, bóta, es modelo dos, bóta, es modelo tres, bóta, es modelo tres, bóta, te luce, pí, ahora es modelo uno, bóta, es modelo dos, bóta, es modelo tres, bóta, te la acera, esto va a ser del amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo! ¡Ay, ay! ¡Un buen tiro matador! ¡Ay, ay! ¡Ay, yo! ¡Ay, ay! ¡Un franquil de matador! Willy y Alex Mucha música